Cerca de 300 kilos de cordero ha preparado el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden para elaborar las tradicionales y ricas caldretas que un año más han podido degustar cientos de vecinos y visitantes. Para hacer una buena caldera tú le echas, lo cubres en crudo todo, con vino, la mitad de vino y la mitad de agua, le echas los ajos, le echas una esta de laurel, le echas un poco de pimienta pical de molida, le echas ajo y perejil también molido y nada más. No han faltado tampoco los grupos de amigos, peñas y familias que quisieron participar en el concurso de caldretas. Eso sí, cada uno con su particular receta para conseguir uno de los premios. Se hace con cordero, se repasa un poquito, se quita toda la grasa y después se rehoba un poquito y ya polechas todas las especias. Nosotros compramos la carne local, de un carnicero local, que sea de la tierra, porque si la compras en el supermercado no es de la tierra, le echamos vino de la cooperativa, que sea todo local, o sea, que sepa todo a Quintanar de la Orden y con eso tiene muy poquito ya que hacer. Una la hacemos con vino y agua y la otra la hacemos solo con vino. Y lo que nos gusta sobre todo es participar. Lo más importante es que vamos a estar 30 amigos aquí toda la mañana disfrutando de la caldereta. Aunque si por algo se caracteriza esta cita gastronómica, que año tras año reúne a quintanareños y quintanareñas, es la diversión. Y es que en este sabroso concurso pasarlo bien y en la mejor compañía supera los deseos de ganar.